y vamos a pasar al último bloque de la entrevista que quiero hablar sobre lo que considero uno de los pilares de la salud mental que es la autoestima y el autoconcepto y la primera pregunta es que si es lo mismo autoestima que autoconcepto y cuál sería la diferencia en el caso de que no vale la autoestima la definición como tal es la valoración positiva hacia hacia uno hacia uno mismo sí que hay autores bueno hay teorías tiempo atrás y que leí que no hacían diferenciación sino que entraba entraba como como lo mismo pero bueno la realidad al final es bueno si miramos así la autoestima es esa valoración en positivo es decir cuánta estiman la propia palabra lo dice y el autoconcepto pues es simplemente como me veo sin llevar ningún tipo de connotación de connotación exactamente al final el autoconcepto tiene que ver más con el desarrollo cuando tomo conciencia sobre mí mismo o misma o cuando me miro en el espejo esto que es lo que soy objetivamente y la autoestima así que sería algo así popularmente hablando cuánto me quiero vale pues ahora vamos a sería la definición vamos a entrar un poquito más en cómo mejorar nuestra autoestima o nuestro autoconcepto y creo que para ello es importante entender primero de dónde nace este autoconcepto al final el autoconcepto es nace en el momento que tomas que tomas conciencia sobre dentro de las etapas del desarrollo cuando empiezas a relacionarte con los otros es cuando va se va mermando también la autoestima es decir en base a lo que como me autorregulo como me tratan los demás y sobre todo también los cuidadores principales y en función de eso de lo que de lo que recibo es como las experiencias que voy viviendo pues van ayudando o perjudicando en muchos casos porque bueno se habla de se habla de autoestima sana pero bueno no siempre es así y hay muchos muchos problemas con con esto entonces como pautas generales pues lo típico cuídate a práctica deporte por todos los beneficios que tiene como de manera saludable etcétera pero en muchos casos hay un trabajo de base que requiere pues pues ir procesando o reprocesando ciertas experiencias para que la persona si la propia persona la mente se dé cuenta que todo lo que ha construido no es suyo sino lo que han hecho de él o de ella llegar a la autoestima sana pero en base al autoconcepto es decir a quererte sin prejuicio es decir eres lo que eres y eso y eso está bien y ahí es donde hablamos pues de sosiego tranquilidad y libertad es decir y del amor y el apego y el egoísmo pero sano constructivo eres tú tú eres tu mente tú eres tu cuerpo tú eres emoción tú eres uno y todos esos roles que quizá o fantasmas que aparecen al final son son lo que han hecho de ello y toca integrar todos esos aspectos vale y antes te comenté que yo veo como una diferencia entre ego y orgullo en el sentido de que el ego viene de digamos lo que los demás piensan de ti y el orgullo es lo que tú piensas no lo que tú piensas sino lo que tú valoras lo que tú haces una cosa es lo que como lo ven los demás desde fuera y lo que el feedback que te dan y otra cosa es el que te das tú mismo crees que el autoconcepto tiene que ver con las dos partes solo con una con ninguna el autoconcepto a ver tiene que ver con las dos realmente bueno yo trato el orgullo más como como una emoción es decir el orgullo que tienes sobre ti mismo al final es la motivación intrínseca y lo que te haga conseguir demás hablamos de motivación extrínseca vale en esos niveles el orgullo al final sí como una emoción y como lo que dices también estoy de acuerdo pero tiene que ver con todo porque es que se trata mucho de diferencias lo que veo es que se intenta mucho diferenciar ciertas cosas y al final uno es uno mismo o eres tú tú mismo entonces tu ego eres tú es decir que luego se hable del ego desde la parte que está enferma y que sale bueno puede ser vale que reaccione y que sea más reactiva hacia ciertas situaciones pero al final se trata de que de ese trabajo que tenga que ver con integrar no hay una esencia y hay un ego hay una persona que ha vivido circunstancias y que eso y que ha moldeado a nivel en muchos niveles incluso de neuroplasticidad y que tiene que ver con las neuronas espejo pero al final el autoconcepto obviamente está relacionado con el ego y con el orgullo porque es esa parte de demostrar o de querer y lo que tú ves de ti y lo que quieres que el resto vean ahí hay un ejercicio también interesante que es la ventana de Johar y demás pero esto ya es más técnico pero sí todo está relacionado porque al final empieza en uno y termina también claro yo lo digo porque para mí la forma de construir un autoconcepto lo que debería hacer es comportarte como la persona que tienes en mente que quieres ser más que como la persona que eres entre comillas es decir por ejemplo yo quiero cuidar mi dieta pero me ponen delante un donut y el donut me apetece comérmelo pero la persona que quiero ser no se comería el donut entonces si quiero tener un buen autoconcepto de mí a largo plazo tengo que pensar vale pues igual no me tengo que comer en este caso el donut o a lo mejor en algunas ocasiones si ya no voy a entrar en trastornos de la conducta alimentaria que entonces la liamos aquí pero no la liamos porque también creo que se habla mucho de trastorno de conducta alimentaria pero que hay que normalizar más todo esto y ver que hay cosas que no lo son es decir porque no te quieras comer un donut no quiere decir que tengas un TCA y porque te lo comas no quiere decir que lo tengas por atracón pero a ver si ahí entra donde está el tema del yo ideal entra el ego ideal la construcción sobre mí mismo y sobre lo que soy y que en esa diferencia es donde bueno donde está el cambio y el aprendizaje y el darte cuenta y demás lo que tú quieras ser al final son los objetivos que tú tienes y cómo tú te visualizas una proyección hacia el futuro como tu ideal pero no te en ningún bueno es que estamos hablando justamente de un donut pero al final eres tú cómo te comportas o cómo actúas o qué es lo que haces con todo lo que sucede entonces bueno un ejercicio que sirve es visualizarte o actuar en base a cómo lo haría una persona que admiras y que crees que tiene conductas adecuadas en ese en ese caso pues que haría esta persona en esta situación y eso ya de por sí es decir cómo tú actúes si actúas de una manera que tú crees que está mal hecho por ejemplo si dijésemos que está mal hecho comerse el donut y actúas en eso y después hay sentimientos de culpa que te retroalimentan ese pensamiento y merman en esa baja autoestima ahí realmente es cuando tu autoconcepto se ve también pues que va a caer en picado vale pero ahí entran también una serie de creencias y de aspectos que tienen que ver con experiencias pasadas otra cosa es que digas bueno me he comido el donut o me lo voy a comer y ya está y esto no perjudica en absoluto a mi autoestima claro vale pero sí que es cierto que con la alimentación y el entrenamiento hoy por hoy está todo muy delicado sobre todo en instagram que a veces se me olvida que que hemos conectado y que hemos empezado a hablar por ahí y es por eso que que grabamos este podcast y lo que yo quería decir también que el autoconcepto en este modo parece que depende totalmente de ti y de lo que hagas pero en realidad hay otra parte que es externa a ti que es la reacción de los demás y que siempre va a afectarte en cierta medida y eso hay que tenerlo en cuenta que igual nunca llega a ser ese yo ideal porque ese yo ideal muchas veces lo vinculamos con la reacción que tienen los demás hacia esa persona por ejemplo decido no comerme el donut y que nadie me recrimine nada pero seguro que hay alguien de los que están ahí que te dice venga cómete el donut cómete el donut no seas aburrido no sé qué y eso va a pasar siempre y puede afectar auto a tu autoconcepto entonces hay que tener en cuenta también esa variable que no depende al 100% de nosotros obviamente el entorno es una variable de hecho abarca muchísimo por ejemplo hablamos de genética y ambiente pues la parte y el contexto en el que nos encontremos y si el ambiente del cual nos rodeamos es favorable o no pues seguramente la persona que te invite a a comerte el donut será el que te diga que necesitas tener una novia porque acabas de aprobar unas oposiciones pues es una persona que encontrará mayor alivio en que tú lo hagas porque quizá tienes unas pautas o eres consecuente con los objetivos que te has puesto saludables sin términos obsesivos y como él se lo comería o está deseando hacerlo te invita a ello para quitarse el peso o culpa o responsabilidad de lo que queramos hacer o simplemente por inconsciencia o por aburrimiento por no saber mantener un silencio quiere cortarlo ahí lo que yo siempre digo que hay que aplicar es el me la suda todo o sea te pones esa coraza y es como no me voy a comer el donut gracias por preocuparte por esto pero no me lo voy a comer gracias por preocuparte por mi vida íntima pero no tengo pareja o no es lo que creo que toque o considere que toque ahora o simplemente poner tu atención en otra cosa si esta persona te está diciendo eso haces un gesto de no y continúas hablando con la persona que tienes al lado o con la tarea que toque muy de acuerdo y ahora siguiendo con el tema de autoestima porque crees que es importante tener una buena autoestima es decir que problemas puede causar el no tener una autoestima suficiente o mejor que beneficios tendría el si tenerla y tengo aquí apuntado en relación con ciertas cosas como puede ser lo que hemos hablado de la comida el físico en relación con las relaciones sociales el rendimiento deportivo o el trabajo también si al final es con todo lo único que a mí el tema de autoestima sana o cosas así no me termina de no me lo he metido yo en el cerebro ni creo que sea tan importante tenerla porque no es algo que uno elige tener es decir no es tan importante tener una autoestima sana como es beber agua porque es decir no depende lo de la autoestima no depende tanto de uno mismo y se mete tanto esto que al final es algo que no sé yo misma como psicóloga he terminado aborreciendo porque lo ves y sabes que hay personas que tienen esa baja autoestima y es por lo que buscan ayuda porque eso le lleva a tener pues una serie de bueno muchas veces mala relación con la comida con el entorno a la hora de buscar trabajo de enfrentarse de relacionarse de mantener conversaciones pero luego también te das cuenta que aunque sigas trabajando la autoestima la persona empiece a juzgarse y encontrarse mejor en esos aspectos es una persona que es introvertida y que eso tiene un potencial positivo en el sentido de que observa de que bueno de que se queda con ciertos aspectos que o busca más información o prefiere estar solo o sola pero es que lo de o sea es importante tener una autoestima fuerte y sana si decides tenerla o no 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 tenemos un botoncito desactiva o se desactiva al final son las experiencias que has vivido y hoy por hoy como te ves en base a los prejuicios que has tenido que tienes y que han tenido y puedas creer que tienen con respecto a ti y luego hay gente que los tendrá obviamente porque porque eso es muy fácil y bueno es sencillo ¿no? tener prejuicios pues siempre habrá alguien que hable o te juzgue pero esa es la parte que bueno que tolerancia